Aquí hay un tema que lo vuelvo a reiterar, nosotros tenemos de presupuesto 11 millones, pero sin embargo, mira, se ha hecho Circunvalación Sur, que es una obra importantísima, yo creo que lo que pasa es que yo también me quejo mucho y todos nos quejamos, pero mira todo lo que se ha hecho en un año, Circunvalación Sur, la huaquía que ha quedado totalmente cambiado, a Paricio, que tú vas a Paricio y parece que estuvieras en una zona residencial, son pistas ibereas, son pistas iberechas por esta gestión, esta gestión ha hecho esas pistas ibereas en Circunvalación, en Paricio, los proyectos de, Paricio es un proyecto de esta gestión, lo que hizo Abazán fue ponerle agua, no Abazán, la región le puso agua y desagua a Paricio, entonces hay que decir las cosas tal como son, en Circunvalación Sur, lo que se hizo fue el agua y desagüe, pero la pista ibere es un proyecto de esta gestión, la huaquía también, es un proyecto que estaba en la región, se pudo concretizar a través de la municipalidad, y es un proyecto que lo ha ejecutado la municipalidad, igualmente se está trabajando en el tema del trébol, por ejemplo, se ha logrado ya, Maico, que el Ministerio de Vivienda, y yo entiendo también el desencanto, la molestia de los pobladores del trébol, pero no te imaginas lo que ha costado convencer al Ministerio de Vivienda para que te autoricen a culminar esa obra, ¿por qué? Y eso hay que decirle al pueblo también, porque en el Ministerio de Vivienda esa obra parece concluida, porque se pagó hasta el 101.% y solamente estaba terminada hasta el 84%, y por eso hay una denuncia penal contra Bazán y con todos esos funcionarios de esa época y contra los funcionarios de esa empresa que indebidamente se han apropiado ese dinero, porque han cobrado y no han terminado la obra. Entonces hemos tenido que llevar la denuncia penal, reestructurar, reformular el expediente y convencerle al Ministerio de Vivienda que... ¿Cuánto dinero faltó? Un millón y medio. ¿Y hacer conciliación? No, eso se va a hacer con presupuesto en la municipalidad, pero conseguir solamente la autorización. ¿No? ¿Ha llevado...? No, la autorización. ¿Por qué decían? No, pero acá aparece, el Sistema Nacional de Inversión Pública aparece cancelado. Por lo tanto, usted tiene que demostrar que esa obra no está cancelada. Y es más, el Ministerio de Vivienda te decía cómo es posible que se haya aprobado esa obra cuando no tiene planta de tratamiento. Entonces, convencerlos de que se va a hacer con... se va a culminar esa obra porque si no se perderían 9 millones y se va a... va a ser parte del proceso de la PETAR, ¿no? Que es de los 70 millones de todo Guaral de la planta de tratamiento de aguas residuales. Pero eso sí es un trabajo también de la alcaldesa, ¿no? Y de hablar con el ministro, con el viceministro, con el señor Zupante, y decirle, ¿no? No se puede perder porque esa obra se está deteriorando y toda la población del TREBOR quiere que se haga. Gracias a Dios ya se consiguió eso. Que se autorice. Entonces se va a convocar al proceso de selección para culminar esa obra. Esa es una buena noticia para el TREBOR. ¿Y en el caso de San Juan, José Olaya, Pablo? En el caso de San Juan, se va a hacer por etapas. Se va a comenzar ya por la zona que da para el hospital para ir avanzando, ¿no? Porque es la única manera, ¿no? No se puede hacer una obra porque, lamentablemente, también esa obra tuvo problemas en el gobierno de Bazán, ¿no? Se hizo una... Se licitó por 18 millones y solamente tenían cobertura presupuestal por 9 millones. Entonces han tenido que resolver el contrato de mutuo acuerdo y se comprometieron a pagar 3 millones. Entonces, y nosotros estamos asumiendo toda esa barrabasada que se hicieron en la anterior gestión. Pero aún así, nosotros entendemos que a la población eso no le interesa. La población lo que quiere es que le culmine su obra y se base por etapas. No es lo que ha señalado la alcaldesa. Gracias.